Hola que tal, mi nombre es Ezequiel y hoy te quiero enseñar como desbloquear un pulmón de freno. Primeramente lo que tenemos que tener es este pulmón que lo sacas, que todos los pulmones lo tienen. Lo sacas y tenes que meterlo internamente en este disco que lo tiene acá adentro. Vos agarras y lo giras y una vez que lo giras quedas grabado. Lo colocamos al tornillo aquí adentro, una vez que lo giramos hay que ir a otro lado. Ponemos la arandela, la tuerca y lo apretamos. Mayormente cuando se te bloquea es porque tenes una perdida de aire entonces tenes que bloquear la manguera. O, mismamente acá adentro tenemos un diafragma de goma que se pincha y se pierde aire. Clicamos la sede 19 y la giramos a favor horario. Giramos. Hasta que haga tope, lo giramos hasta que haga tope. Una vez que haga tope ya esta desbloqueado. Y ahi sin freno no te vas a quedar porque este es el de freno, este desbloqueo de emergencia. Y una vez que se te desbloqueo ya se desbloquea la rueda. Bueno, si te gusta mas videos como este, suscribite y mandale like.